Música Sin grincha creo que los inmigrantes no somos nadie Música 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 Toda mi familia está en República Dominicana Yo desde a mi niño, mi nieta, mi mamá, mi abuela, mi esposo, toda mi familia Y lo extraño porque nunca pensé que yo venía a un país y que iba a adelantar Porque yo ya tengo un año y dos meses atrás Y pensé que iba rápido para mi país y no era así Dejé a mis hijos, dejé cinco niños y mi madre Dejé a mis tres niños, tengo uno de ocho, cinco y una de dos años y pico Dos años con su papá y toda mi familia Música Porque después que caímos acá en Uruguay, nosotros llamamos a Rinche como una gran persona Para nosotros porque ustedes saben que cuando uno está fuera de su país Que no tenía a nadie, creían que no tenían a nadie Pero encontramos una gran persona que nos ha ayudado a todos nosotros Y nos sigue ayudando acá en Uruguay Y por eso la estimamos, la apreciamos, la adoramos como una gran persona Las tengo a ella más que una madre, que una familia Porque ella no ha ayudado bastante Sino como una persona única, que no ha dado las manos a todos los inmigrantes Ha sido una madre para todos nosotros dominicanos y los inmigrantes Para mí sería una persona de bien que nunca deja a nadie desambrado Y digo, sería como una madre para todos, porque siempre tiene para todos y así es I'm from Nigeria Uh-huh Uh, what I'm talking about, what I know about Rinche Uh, I really know him for, it's about one year now, knowing him And uh, I guess uh, it's really, it's been doing a great job You know, helping the foreigners, getting a job and all that I think she is doing a great job Para mí es una gran persona Para mí no es como te digo, una amiga Para mí es como una madre Una persona que sale de su país no tiene apoyo Ella te tiende la mano, te da el apoyo Que tú te mereces, me entiendes Te sientes deprimida, vienen de ella Para mí es una persona muy bella Una gran persona para mí Y para todos Que estamos acá hoy reunidos Y que siempre la puerta está abierta para nosotros Es increíble la empatía que tiene con la gente que retorna Y el trato humano que nos da que sinceramente Es bastante básico cuando vuelves a tu país Y necesitas estar rodeado de afectos La primera persona que me ha dado una mano Ha sido Rincher Y por eso he sido siempre muy agradecido con ella Y la mayoría de los americanos que hemos estado aquí Todito, hemos llegado aquí a de Rincher Y Rincher nos ha dado una mano Rincher que creo que es una persona totalmente para decir Es una persona muy buena Es una mano amiga para nosotros los emigrantes Que venimos acá buscar una mejor vida Es una persona totalmente muy buena con nosotros Ha sido un verdadero apoyo Nos ayuda en lo que puede Y es excelente persona, excelente ser humano Yo vine a Uruguay y conocí a Rincher Es una persona como enviada por Dios Una persona que trata a uno como eso Es parte de su familia Es una persona que se encarga de De toda la cosa, de toda la información De decírsela a uno como a donde vaya Qué uno tiene que hacer De orientarla a uno Es como la madre de uno por aquí Es un ángel mandado de Dios Y ahora le damos la palabra a Rincher Rodenburg Que va a hablar en nombre de la red de apoyo americano Sí, es un gusto estar acá Y saludar a todos los que están acá Los autoridades, los activistas, los inmigrantes Sabemos que muchos inmigrantes están muy pendientes De este encuentro Pero no pueden estar porque están trabajando Porque es lo que tienen que hacer Están llegando a Uruguay Inmigrantes de toda parte del mundo Hay inmigraciones nuevas Una nueva ola de inmigrantes desde España Hay venezolanos, dominicanos y africanos Y muchos más No hay país donde no llega alguien Y esto nos presenta muchos desafíos nuevos Muchos retos y muchas responsabilidades ¿Por qué no pensar en abrir las fronteras? Nuestro mundo es uno Y todos tenemos derecho a vivir en el lugar ¿Qué queremos? ¿O dónde necesitamos estar? ¿Qué queremos? ¿O dónde necesitamos estar? Entonces pensamos Y que eso es una novedad Eso es una noticia Sí Algunas situaciones sí lo es Pero está bueno que lo esté viviendo Estoy feliz Porque ahora tengo un empleo con cama Tengo una pieza para mí sola Está la cama limpia Y me pusieron tele en el cuarto Como si fuera la re super gran cosa Pienso que todos tendríamos que pensar un poco que estamos tan errados en el mundo, porque eso de cerrar las fronteras, de decir, este pedazo es mío y tú no puedes venir acá, no puede existir, no puede existir. A mí muchas veces me dicen, pero entonces, ¿ustedes cómo piensan con el tema de tantos emigrantes que vienen a Europa? Vienen porque necesitan venir y muchos, capaz que se quisieran ir, pero no se van a ir nunca porque piensan que nunca voy a poder volver, porque con esta militarización de las fronteras, el cierre de las fronteras, es muy difícil, porque una vez que llegué, ya me quedo porque no hay otra solución y esto, en el fondo, se regula solo. Escribete. Gracias por ver el video.